Entonces, el directo tiene que salir bien. Bueno, vamos a empezar a jugar, ¿vale? Bueno, estoy acá con mi hermano, pero mi hermano está durmiendo y lo quiera que vea, entonces... Dale like. Acá está mi hermano, grande. Estoy haciendo un video para YouTube. Hola, y a ver si puedo ganar. ¡Me tocó un crow! Le voy a tratar de ganar la partida. ¿Y eso te da plata? ¿Te da algo? Sí, te da plata. Con los jugadores. ¿Y cuánto tenés ya? Todavía suscriptores... ¡Ay, empecé! ¿Tienes siete suscriptores? ¿Tienes que ganaron suscriptores? Tengo cien. ¿Tienes suscriptores? Yo creo que... Bueno, intentadlo, va a estar esto. Bueno, gente. Dale like, por favor. Lo que más quiero es que den like para tener más suscriptores. Vale, 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 vamos. ¡No! Gente, no he podido. Bueno, bajenme las cuatro copas, chicos. Digo, perdón, menos tres. Voy a perder, chicos. ¿Qué me está pasando? Vale, 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 vale. Vale, entonces... Me voy a poner a... a... chicos, lo bueno de esto es que... es que lo que podés hacer... Bueno gente, vamos a seguir Otra partida, pero El atraco Dale like, dale like Dale like, porque si no, te parto El triste Vale, vamos a empezar con la partida El atraco Atraco, vamos a Atraco, vamos a Atraco, vamos a Atraco, vamos a Esperando Para la gente que le estamos tocando la torre A tope Vale Intentando ganar la partida chicos La voy a ganar por ustedes Ay chicos, se acercan, se acercan Vamos chicos, que podemos Vamos chicos, que podemos ganar A ver gente, uh, le estamos tocando 21 la torre Pero si la podemos hacer así Vamos, le ganamos las torres chicos Bueno, eh, denle like A lo mejor no Vamos así, vamos así A ver cuánto vamos Cuatro minuticos Bien Cuatro minuticos Estaría bien Bien chido Bueno Tenemos mucho tiempo de jugar Así que Me alegra mucho A ver chico, aquí puedo mejorar Yo puedo decir hermano Vale Mira el chico, mi hermano Ponlete la luz Ahí, mi hermano ¿A cuál? A que tenga más cerca Mira el chico, voy a agrandar acá El chico, mira El que está más cerca, hermano Chicos, mira El que está más cerca de su hijo A ver A ver El que está más cerca Para mí es Soy un Ayer La Yeli Bueno, Yeli Vamos por Yeli Vamos Yeli La Puedes Mejorar Vale, tío Bueno, chicos Ya que Vieron la misma La cámara Para acá Y para mí Solo Bueno También No puedo Mejorar Vale, chicos Vale, chicos Todavía Estoy acá No, porque Tengo 15 Bueno, 5 Tengo 5 Vale, 5 Ahora voy a tener que ponerlo al cielo Quasi o 4 o 3 Pero al 3 o no 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 Vamos con balambra 5 Ya tengo sueño Olé 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 No, pero tenemos que esperar a comerlo Es verdad Tengo que comerci con la cena Oh, tiro de un ketchup Vale, chicos Vale, chicos Vale, chicos No, lo han perdido Mierda Igual Podemos, chicos Podemos Podemos ganar Esto tiene que estar A menos de 10 minutos Podemos Porque a Pela van 7 minutos De vuelta Lo dejaste sin carga No, que me están noqueando ¿Qué crees que haga? Pedazo de No Es la última partida De la noche Gente Lo vemos Baleana, eh No Hostia Si será Si será de ellos Si será Vale, chicos Vale Púa 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 Pierra Si será de Dios Bueno, gente Vale, que les haya gustado el video Dale like Suscríbete al canal Bye Adiós